10 de julio año 2021. Programa Naturista, doctor Antonio Chávez. Pues bien, regresamos Susi con nuestro programa de Medicina Naturista. Acá saludando a toda la gente de Coronango, de San Andrés Cholula, de Santa Isabel Cholula, de allá de, ¿cómo se llama? De Apisaco, de Huamantla, del Estado de México, del Estado de Hidalgo, que nos vengan a ver a nuestro consultorio médico naturista en la ciudad de Puebla o en San Martín, Texmelucan, Puebla. Recuerden que terminando el programa, la consulta es gratis aquí en mi sucursal de San Martín, Texmelucan. La consulta es conmigo, conmigo, con tu servidor, doctor Antonio Chávez. Y en Puebla estamos igual con la consulta gratis el sábado y mañana, domingo. Tenemos más productos naturistas en nuestras dos tiendas naturistas. Tenemos, por ejemplo, la miel. ¿Estamos vendiendo la miel Susi? Tenemos miel de San Martín. Estamos vendiendo, tenemos miel de San Martín, ya la gente que pedía miel, tenemos la miel de San Martín. Es una miel de primera, ahora sí que no está, ¿cómo se dice? Bautizada con fructosa. Es miel pura y bueno, consíguela ya, tenemos envases de medio litro. O aquí, búscanos, pregúntale a Laurita en cuánto cuesta el litro. O el de medio litro. O el de medio litro. Y bueno, pues recuerda que también puedes comprar aquí con nosotros todas las sopas integrales. Tenemos la soya también allá en San Martín. Puedes buscar. Carne de soya. Nosotros tenemos soya, soya, soya texturizada, carne de soya, como le dicen. O bien, también puedes conseguir la leche de soya. Ya no necesitas venir aquí a Puebla. Toda la gente que está alrededor, el Moyo Chingo, el San Salvador, el Verde. Y todas esas zonas aledañas, bueno, pues ahí pueden, pueden buscarlos, pueden comprar. Tenemos también para ustedes nuestra promoción de arándano, un arándano. Mire gente, ya subieron las cosas, las vamos a seguir. Oye, déjame saludar a la Maris, María Antonia Domínguez. Saludos desde la ciudad de Puebla hasta el bellísimo Catemaco, Veracruz. A ver si nos manda por FedEx un poquito de tegogolos. Se me antojaron comer tegogolos, tegogolos. Tegogolos, tegogolos, así hacían a la gente, ¿no? Los niños, los niños. Entonces, tenemos productos naturistas. Por ejemplo, la miel, yo se les recomiendo, les recomiendo que la utilicen mucho los jóvenes que tienen los barros y las espinillas en la cara. Se la aplican media hora todas las noches. Todas, todas, todas las noches, ¿no? Un nutriente, un supernutriente es la leche de soya. Igual, al igual que la miel tenemos la leche de soya. Para la gente que tiene daño renal o los niños, los niños, este es especial para los niños que están chiquititos, que están chaparritos, por su altísimo contenido en proteínas. Ah, pero no sustituye a la leche materna, ¿eh? Ah, no, es para los niños grandes. Es para los niños que ya lactante mayor que combina la leche con sus alimentos. Se le puede hacer en atole, lo podemos hacer en licuados. Mire, un licuado de leche de soya o de leche de soya combinada con yogur natural, que también lo puedes conseguir con nosotros aquí en Puebla, en Boulevard Norte. Pregúntale a Laurita, ¿verdadmente está de primera calidad que a ti te consta? Porque es lo que desayuno es el yogur natural, el cual le vas a agregar un vaso de leche de soya a, no sé, por ejemplo, vas a hacer medio litro de yogur, a medio litro de leche de soya natural, dos plátanos, dos cucharadas de granola si tú quieres, y mira, es un alimento súper rico. Y si le pones papaya es lactante. Y si le pones papaya, ya valiste. Se te limpia la corita. Pero puedes ponerle plátano como yo le hago. A mí me gusta la combinación de plátano con papaya. ¿Sabe rico? Sí, tiene un sabor agradable. Sabe un sabor agradable. Pero sobre todo te limpia el intestino, te quita el estendimiento. Y después de eso lo va a tolerar tu organismo. Si no eres intolerante a la lactosa, bueno, pues no hay ningún problema. Porque hay gente que hasta el yogur les hace daño. Claro. Pero hay gente que no, lo toleran muy bien. A ver, déjame darles la dirección de San Martín Texpelucan. Es, ¿cuál es? Es, libertad, dejo libertad, es Zaragoza, Zaragoza número 4. Zaragoza número 4. Local 6, estamos en una esquina de un edificio color verde. Simplemente entras al edificio y ahí mismo vas a ver la tienda de turistas del doctor Antonio Chávez. Está abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido del lunes y sábado. La consulta hoy con el doctor Chávez. Llámale a Don Mita al 248-4878-77-892. A ver, repito, 248-48-77-892. Ese es el número real. ¿Ok? Así que hablen con Normita, hagan su cita para la consulta gratis y toda la semana. Igual, consulta gratis toda la semana con su servidor doctor Antonio Chávez Acán, San Martín Texmelucan. Y en Puebla, oye, también estamos consultando Boulevard Norte, Boulevard Norte, entre la Plaza de los Gallos y la Farmacia de la A. El Boulevard Norte es el que pasa, es el que está enfrente de la Capo y enfrente de la Falluca. Miren, también pueden conseguir con nosotros, con nosotros van a conseguir la crema de chile para ese dolor reumático, el dolor de las rodillas, el dolor de la columna vertebral, el dolor de los hombros. El dolor que luego, esa pesadez que te da en la cabeza, hombre, que se froten ahí todas las tardes, todas las noches. Y también, con esta humedad, tienden a presentar molestias, pesadez, sensación de que se les hinchan los pies y una frialdad muy fuerte. No hace frío, más bien está húmedo, pero que consiguen con nosotros una crema llamada barigel, barigel. Barigel, una maicina para los dolores reumáticos, Toñito, que lo consigan con nosotros. Oigan, y ya tenemos otra vez, la gente que quería jabón, jabón de avena, jabón de vitamina E, inclusive les conseguí un jabón de esos que tienen nogal para... Para el cabellito. Disminuyendo las canas en forma natural. Pues yo quiero el jabón de vitamina E, porque mira, estoy bien arrugadito, arrugadito, ya parezco pasa. Sí, la verdad, sí. No, ya me estoy pasando en tantas arrugas. No, de verdad, ya no es esto. Jabón de vitamina E, natural, marca doctor Antonio Chávez, de venta aquí en San Martín Texmelucan y en la ciudad de Puebla. Háblenos a la ciudad de Puebla al 22, 22, 48, 88, 93. Ya se están riendo aquí de que dije que tengo un cholo de arrugas en la cara. Pues la verdad, sí. O sea, la edad pasa, ¿no? O sea, tengo 57 años, se me van a ver las arrugas acá. Ahí se ve en YouTube y se ve en Facebook, o sea, en buena onda. Ahora, también tengo otro producto naturista que les va a ayudar a las mujeres que tienen miomas uterinos. Que se compren mi producto llamado hierbas suecas. Se mezcla una cucharada. Todo el ovarios. A esas son para el dolor menstrual. Que sirve, que sirve mucho para la dismenorrea. Para el dolor menstrual. Claro, para el dolor menstrual y también para los problemas de endometriosis. Endometriosis, dismenorrea, quistes en los ovarios. Para eso es el tónico de ovarios. Se mezcla una cucharada, se operan un vaso con agua y se toma al mediodía. Para los miomas en la matriz y señoras que tengan quistes en los senos. Y, pues, es fibrosis, fibrosis en los pechos, ¿no? Si ya te hiciste la mastografía o el ultrasonido. Que se tomen las hierbas suecas. Una cucharada se opera en un vaso con agua y se toma al mediodía. De venta mi consultorio naturista y tienda naturista en San Martín, Pechmelucan. Y aquí en la ciudad de Puebla, en San Martín. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y acá en Puebla, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. De lunes a sábado y domingo trabajamos acá en Puebla. De la mañana a domingo consultamos aquí en la ciudad de Puebla. Anota, anota tu nombre. Habla al teléfono de Puebla 2222-488893. Les doy mi WhatsApp, mi WhatsApp. Para que la gente que me está viendo a través de YouTube, a través de Facebook. Y que son de Sinaloa, de Sonora, de Chihuahua, de Durango, de Tamaulipas. Si quieren nuestros productos herbolarios para la diabetes, para la artritis, el reumatismo, la presión alta. El herpes zóster. Precisamente ahorita se va un pedido, un producto, todo un tratamiento naturista. Hasta Colombia. Se va hasta Colombia porque nos ven a través de YouTube, me ven en Colombia. Y quieren un tratamiento naturista para el dolor ardoroso, el dolor quemante. Le dicen culebrilla allá en Colombia. Y les vamos a curar. A la herpes zóster. En un mes se le va a curar el dolor. En un mes se le va a curar el dolor del herpes zóster a la señora de Colombia. Saludos a la gente que nos ve en Sudamérica y Centroamérica. Bienvenidos a nuestro programa de medicina naturista, mi estilo doctor Antonio Chávez. Suscríbanse a mi canal en YouTube. Denle click a la campanita y pues síganos toda la semana. Y también en San Martín Texmelucan tenemos nuestro producto que es especial para las personas que tienen hipertensión arterial. Vas a comprar el extracto de Zapote Blanco y el extracto de Yolosóchit. El extracto de Zapote Blanco y el extracto de Zapote Blanco. Así lo conoce la gente. Ándale. Entonces, consíguelo con nosotros. Ahí los tiene Normita ya. O aquí en Puebla. Recuerda que en Puebla también estamos. Ahora la Laura es a 2222-488893. Y quedamos que allá en San Martín nuestro número de teléfono es 248-477-892. Listo, ya. Ya, bien dicho. Entonces, el extracto de Zapote Blanco de Yolosóchit lo vas a comprar con Acán San Martín Texmelucan. Muy económico. Te puedes tomar 20 gotas de cada uno tres veces al día. Y te vamos a controlar la presión alta, hombre. Para aquellos que están tomando muchísimos medicamentos muy poderosos, sobre todo Yolosóchit, cuando tienen taquicardias, bradicardias, arritmias, hombre. Que vengan a consultarse. Hoy la consulta es gratis a Acán San Martín Texmelucan. Y toda la semana lleguen a la siguiente dirección. Es Zaragoza Norte número 4. Calle Zaragoza Norte número 4. Ahí es donde está el edificio verde en la mera esquina. A una cuadra del Zócalo. Y, bueno, pues, échenle ganas porque la gente está llegando mucho acá a San Martín Texmelucan. Comunícate y agenda la cita para la semana 248-4888. Recuerda que ahí en San Martín Texmelucan tenemos todos nuestros productos. Los mismos que tenemos aquí en Puebla. Todos, todos. Vamos allá. Pregúntale a Normita. Ella tiene abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido, de lunes a sábado. Y aquí en Puebla, búscanos. Recuerda que nuestra consulta es gratis al fin de semana. Hoy, sábado, mañana, domingo, de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y aquí, en Puebla, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Mañana, domingo, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Que compren también el colágeno hidrolizado, la glucosamina, el sulfato de condroitina combinado con calcio. Para las personas que tienen artrosis, artritis, osteoartritis, reumatismo, hernia discal, siática, dolores de columna vertebral, dolores de las articulaciones. Rápidamente se les quita el dolor, comenzando a tomar colágeno hidrolizado, glucosamina y artrol. Vengan, vengan. Ahora sí que estamos echando la casa por la ventana. Pero el chiste es que usted se cure con su servidor, Dr. Antonio Chávez. Cada que llegue, pues tiene que ver mi fotografía. Ahí va a estar mi fotografía para que no me confundan. Soy su amigo, su servidor, Dr. Antonio Chávez. Y en este sábado, pues, le he pasado súper bien. Ya saben, contentos, de alegres, como toda la vida, echando relajo. Para que usted la pase bonito, le invito a que nos escuche el siguiente sábado. Igual a las 11 de la mañana. O todos los días. O todos los días, a través de Facebook. Transmitimos como a las 4 de la tarde. A veces no transmito, no porque no quiera, sino porque a esa hora es cuando me llegan los pacientes. Estoy consultando y, pues, no puedo transmitir. Señora, señor, usted se quiere curar, pero de veras se quiere curar. Pues ya lo escuchó, ya escuchó mi dirección. Venga, hable por teléfono a la ciudad de Puebla al 2222-488893. Gracias por su atención, que tengan un bonito fin de semana. Y recuerden que hacer el bien produce muy buena suerte.